Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de un accesorio que no se ha llegado hace nada. Se trata de una funda con batería de emergencia para el iPhone 4. El fabricante es el fabricante suizo, Swiss Charger, y bueno, es un fabricante muy conocido, que son sistemas de alimentación para telefonía móvil, y bueno, en este caso han diseñado una funda tipo slim, como ya podéis apreciar en el tipo de caja que lleva, una funda tipo slim que alberga una batería de 1400 mAh, en el cual básicamente podemos doblar lo que es el periodo de carga de nuestro iPhone 4. Realmente 1400 mAh es muy parecido a la batería que lleva el iPhone 4, y podemos tener dos ciclos de carga usando este tipo de funda. Bien, vamos a verla. Lo que más nos ha llamado la atención de este tipo de fundas, porque ya habíamos visto otras anteriormente, es su grosor. Si ven otro tipo de fundas parecidas como el modelo FlexiFuel de CaseMate o de Kensington, son fundas muy gruesas que realmente doblan o triplican el grosor del iPhone 4. Lo que nos ha llamado la atención de esta funda principalmente es el grosor, como vais a ver ahora. Fijaros que lo que trae la caja es muy sencillo, son dos piezas, que es la funda y la pieza de acople superior, y un cargador, que es el cargador que usaremos para cargar la funda. Fijaros que el conector es micro USB, y bueno, también podemos usarla para este cargador para sincronizar el redáctil, como veis, para sincronizar nuestro iPhone 4 con iTunes. Viene con unas instrucciones, una toallita de microfidra para limpiar el protector, para limpiar la pantalla, perdón, puesto que incluyen también de serie un protector de pantalla medida para iPhone 4. Bien, en este caso, para hacer la prueba, nosotros ya tenemos un protector puesto, con lo cual nos lo vamos a poner, y bueno, pues fijaros en el grosor y el tamaño de la funda. Estas fundas son las llamadas de tipo slim, son muy 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 finas, y realmente para el iPhone 4 es importante, porque realmente no rompe la estática del teléfono móvil, y bueno, pues lo que decíamos antes, otras fundas como la Flexi Fuel de CaseMate o Kensington, pues realmente triplican el grosor de esta funda, con lo cual realmente da la impresión de llevar un ladrillo, y se trata de llevar una funda lo más liviana y lo más ligera posible, y con lo que estéticamente tampoco dañe la estática del iPhone 4. Fijaros que se acompaña un libreto rápido de instrucciones, y bueno, pues veis aquí, fijaros en las medidas, que es 123,8 x 60,8 x 15 mm de grosor, realmente 15 mm es una funda muy 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 ligera, y fijaros el peso 53,5 gramos. Es una funda de 1400 mAh, y la tensión de entrada y salida es de 5 voltios y 500 mAh, que es la tensión, bueno, a la que cargan la mayoría de los puertos USB de los ordenadores, ¿vale? Os recomendamos que uséis siempre el cargador que acompaña a Swisscharger para este tipo de funda, ¿vale? Pues veis, os lo vamos a enseñar un poquito, fijaros que tiene aquí la abertura para el micrófono y la toma del micro USB, ¿vale? Bien, a la hora de colocarlo, es muy sencillo, basta con colocar la pieza superior, fijaros en las aberturas, vamos a colocarlo bien, primero colocamos la pieza superior, ya la tenemos puesta, fijaros, y luego básicamente es, bueno, pues encajarla, fijaros que la toma de la base se va a conectar con el conector que tenemos ahí, que es lo que alimentará la funda de nuestro iPhone, ¿vale? Vamos a ir cerrándola hasta que las piezas se acoplen, fijaros, ya lo tenemos aquí, ¿veis? Bien, pues así quedaría la funda acoplada. Tenemos aquí la lente lista para las fotos y vídeos. Esto es una pestaña que podemos abatir para poder visionar vídeos, clips, etc., ¿vale? La podemos abatir y se apoyaría en la mesa. Os recomendamos que, bueno, realmente hay que tener las uñas muy largas para poder abrirlo, a nosotros nos ha costado mucho y, bueno, si no es estrictamente necesario, nos aconsejo que no lo hagáis, ¿vale? Bien, vamos a ver, ¿cómo funciona esta funda? La funda es muy sencilla de utilizar, fijaros que tenemos todos los botones libres y, bueno, fijaros que aquí está el botón de encendido de Power, ¿vale? Si pulsamos una voz muy rápidamente, veremos que se encenderán unos LEDs, ¿vale? Cada LED indica un 25% de carga, con lo cual ahora mismo la funda estaría cargada al 100% y realmente pues estaría dando los 1400 mAh que tiene la funda, ¿vale? Bien, ahora de encender la funda, presionamos el botón de Power durante unos 3 segundos aproximadamente, como veréis, y automáticamente se empezará a cargar el iPhone, ¿veis? Ya está el modo de carga, como podéis ver aquí, y ahora mismo se está cargando la batería, realmente casi lo teníamos cargado, pero bueno, está iniciando la carga, ¿vale? Si quisiéramos apagar la funda, hacemos, cliclamos en el botón de Power otros 3 segundos, ¿veis? Y hemos apagado la funda, ahora mismo ya no estaría cargando el teléfono, ¿eh? No estaría cargando el teléfono. Si volvemos rápidamente, si hacemos un clic rápido, nos indicará el estado de la carga, son 4 LEDs, indica el 100% de carga, ¿vale? Es muy fácil de usarla. Deciros lo siguiente, cuando carguemos el iPhone con la funda puesta, a través de puerto micro USB, lo primero que va a cargar, lo primero que va a cargar es el iPhone 4, es decir, la funda va a dar prioridad al iPhone, y cuando el iPhone esté cargado, comenzará a cargar la funda. Evidentemente, si no hay teléfono, pues, y lo cargamos directamente, cargará solamente la funda, como es lógico, ¿no? Bien, pues fijaros, obviamente, cómo quedaría la funda. ¿Veis? Es el tipo Slim. Tenemos los botones libres. Y realmente, pues, fijaros que tiene el típico tamaño de una funda, realmente muy ligera. Para que os hagáis una idea, fijaros, estas son las fundas de Casemate, Berrider, son las fundas más finas que hay en el mercado, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, ¿eh? Fijaros. Pensar que la funda tiene una batería de 1400 mAh, ¿eh? Entonces, realmente, para lo que tiene, el grosor es muy fino. Muy fino. Y sobresale un poquito solo. Fijaros, por arriba, ¿vale? Que es la parte de la base. Bien. Pues ya os decimos que lo que más nos ha gustado de esta funda es que es un diseño Slim, y realmente, pues, pesa un poquito más, evidentemente, pero, digamos, que no rompe la estática del iPhone 4. Y, bueno, pues, para el usuario que requiere un uso intensivo del teléfono, pues, está fundando así. Vamos a cargar, vamos a conectar el cable USB, que lo tenemos ahora mismo conectado con el Mac. Y, bien, vamos a conectar el cable y veréis que automáticamente empieza lo que es la carga. Acá, como hemos dicho antes, la funda prioriza la carga del iPhone a la de la funda, ¿eh? Entonces, primero se cargará el teléfono, y cuando tengamos el teléfono cargado, entonces es cuando empezará la carga de la funda, ¿vale? Fijaros que se conecta automáticamente con iTunes y empieza a sincronizar. Es decir, con lo cual, este cable también nos sirve para poder cargar, sincronizar nuestro teléfono, ¿eh? Bien, pues, nada más lo que hemos dicho antes, ¿eh? Fijaros que la funda es de tipo Slim, muy agradable al tacto. En principio, los materiales nos parecen de muy buena calidad. Y, bueno, pues, la verdad es que es un accesorio realmente muy útil para el usuario que haga un uso muy intensivo del iPhone 4, ¿vale? Bien, pues, hasta aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo.